No, para nada, para nada. Pero bueno, tenemos una comunicación telefónica. Habíamos adelantado aquí en Mirabos el puntano elegido por Flavio Mendoza para integrar la segunda parte de Estravaganza en Villa Carlos Paz se debutan ya dentro de los próximos días, el 25 de diciembre. Fernando Anzulovich, un destacado bailarín de nuestra provincia. Le damos los buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, contanos cómo fue esta noticia, cómo fue que te eligió Flavio Mendoza para que integres el elenco, el staff de sus bailarines en Estravaganza. Bueno, como casi todas las obras en las que por lo menos yo he estado llegué a través de una audición, que en este caso fue como convoca tanto por ahí el Flavio Mendoza, después del exigio que tuvo con Estravaganza 1 se tuvo que hacer el casting en dos partes, como una etapa previa y después ya como una final entre 50 personas, de los que quedamos 15 varones nomás. Así que bueno, nada, sí, fue la verdad que bastante duro, pero como hace tanto tiempo que ya por ahí estamos más concentrados en lo que es la obra y sobre todo a tan pocas semanas del estreno, ¿no? Claro, falta muy poquito, se va a llamar Estravaganza Estados del Tiempo, ¿no? Estravaganza Estados del Tiempo, sí. La anterior era Estravaganza Agua en Arte y este es Estados del Tiempo. Perfecto. Bueno, Fernando, ya sabemos que has hecho diversas obras, has participado en su momento en Talento Argentino, te hemos visto representando muy bien a San Luis y también ha estado este año y has tenido que dejar, ¿no?, de formar parte del programa de Panam. Así es, sí, sí, una realidad de experiencia porque he sido muchas giras por el interior del país y encima, bueno, las grabaciones del programa de tele que todavía siguen estando al aire, así que, no, la verdad que es un año laboral bastante intenso, aparte, bueno, es como el primer año, si bien estuve ciendo mucho a tomar clases y a hacer trabajos como por ahí más aislados, este fue el primer año en el que me tuve que quedar en Buenos Aires de corrido porque, bueno, le fue dando un trabajo tras otro, así que la verdad que me ponía muy contento porque siento como que hace mucho que vengo estudiando y como que ya estaba necesitando, ¿no?, como para levantar un poco mi autoestima, tener, ¿no?, como una continuidad laboral y formar parte de obras grandes y, además, así que estoy como bastante entusiasmado con lo que me está pasando. Exacto, bueno, están ensayando a full, debutan el 25 de diciembre en Villa Carlos Paz. Sabemos que es un espectáculo que tiene, bueno, una inmensa escenografía, muchos bailarines y es imposible que se traslade o hagan gira, ¿no?, por todo el país. Uno ha tenido la oportunidad de verlo el año pasado en Villa Carlos Paz, ha sido un éxito en Calle Corrientes también esta temporada. Es el año de Flavio Mendoza. ¿Y qué nos podés adelantar, Fernando, de lo que se viene en este nuevo espectáculo de Extravaganza? Y adelantar lo que es la obra, sí, con mucho no podemos porque... Pero en tu caso particular tenés muchas intervenciones. ¿Cómo es tu participación? Sí, nosotros, tanto yo como el resto de los bailarines, estamos en casi todos los cuadros. Es una obra que si bien tiene su parte de humor y sus cantantes y una banda que hace música en vivo durante toda la obra. Los bailarines se parecemos en casi todos los cuadros. Yo particularmente, como soy bailarín y también acróbata, tengo por ahí como un poco más de participación que el resto porque estoy en los cuadros tanto de danza como en los cuadros que son específicamente de acrobacia. Así que por ahí como que trabajo un poco más porque tengo como más participación en el escenario, pero igual siempre formando parte del cuerpo de baile, ¿no? Y nada, yo creo que la diferencia de una Extravaganza 1, si bien es como que sigue el mismo hilo de la obra, es como una especie de circo con revista, creo que ahora está como multiplicado por dos casi todos. El año pasado eran 22 bailarines, este año somos 32. Bueno, y así todo, que muchos cuadros como bien virtuosos, desde una lámpara que baja desde el techo del escenario, el escenario de la Ovea como con 15 bailarines arriba, después, bueno, algo que hace Flavio que es como un reloj como de agua, digamos, como tipo Aquadance, que eso con lo que se arrogaría y bueno, como... Todas cosas muy innovadoras, ¿no? Sí, eso es lo que más o menos lo caracteriza también a Flavio en sus espectáculos y creo que por eso también lo está haciendo bien, porque ya el cuadro de bailarines y de revista donde viene una vedette y demás, él como no apuesta tanto a eso, sino como a hacer cosas que la gente se quede, ¿no? Como sorprendida. Bueno, yo tengo una pregunta, Fernando. El nivel de exigencia, de acuerdo a lo que vos venías, porque vos trabajás con tu cuerpo, es tu profesión, ya venías con un entrenamiento bastante fuerte. Digamos, ¿cómo fue este cambio? O sea, ¿ya trabajabas en esos niveles o se te ha duplicado, se te ha aumentado la exigencia en el entrenamiento? Y cada trabajo es diferente. Yo en lo personal, desde los seis años que hago gimnasia artística y trabajé como, fui como deportista de alto rendimiento, si se quiere. Entonces, por ahí ya estoy acostumbrado a jornadas larguísimas de entrenamiento y después como al ritmo de competencias y demás. Después cuando me dediqué a bailar, por ahí hice cosas más tranquilas, porque, bueno, ¿qué es eso? Por ahí bailaba, estaba en una obra y bailaba sobre una coreografía y demás. Pero esto, más que nada, por ahí lo que tiene es de presión que hacerse, Flavio Mendoza, sobre nosotros, al margen de que por ahí ensayamos seis horas, siete horas seguidas. Flavio, él es bastante exigente al momento de ensayar, es como que te da muy poco margen de error, así que debes estar como muy concentrado para no equivocarte, porque si no se enoja de la nada. Como que no está bueno que te editen y que te digan cosas. Fernando. Así que puntualmente, como que por ahí lo más difícil de todo es ese. Y ahora estamos en un punto de trabajo en el que estamos adaptándonos a las diferentes máquinas que tiene la obra, que son las que nos bajan. En la apertura, por ejemplo, aparecemos colgados. Hay ocho bailarines que aparecemos colgados. Y eso hay que calcular el tiempo exacto de la música con el tiempo de los motores que nos van bajando. Entonces, por ahí estamos como en toda esa parte, que es nada más tedioso, ¿no? Mucho trabajo, mucho trabajo. Hacer la máquina como a todo el trabajo para que aparte se vea bien y no pierda la magia del espectáculo. Seguro. Bueno, Fernando, te dejamos y te deseamos todo lo mejor. Sabemos que sos periodista deportivo. Andrés quiere ir a Estravaganza. Vos venite acá si querés hacer la columna de deportes. Podemos hacer un cambio, ¿eh? Andrés es el especialista de deportes de nuestro programa. Bueno, muchos saludos a todos. Saludos a San Luis. Sé mucho que no voy y que extraño mucho a mi familia y a todos mis amigos. Bueno, siempre tengo un pedacito de... A Susana, a tu mamá, que nos dio tu contacto también. Sí, sí. A mi mamá, que es como la fanática número uno. La chocha. Tengo en este momento y es la jefa de prensa, todo. Claro, y somos vecinos ahí del barrio Jardín San Luis, así que le mandamos un saludo. Saludos a todo el barrio y, bueno, y a todo San Luis, que lo extraño muchísimo y, bueno, espero en marzo. Ya cuando empecemos a hacer funciones solo viernes y sábado, poder ir esos cuatro días. Ojalá, ojalá. Fernando, muchas gracias, ¿sí? No, gracias a ustedes y que sigan, que sigan muy bien. Muchísimas gracias. Qué bárbaro. Qué contenta que me pone a mí y a ustedes. Claro, obvio. Que también, ¿no? El hecho de que esté trabajando y que tenga esa oportunidad.